Dígame su nombre. Eduardo Maturano, vivo acá en la calle Tomajido, 6.58. Bien. Bueno, cuéntenos cuál es el problema que están teniendo los vecinos, porque realmente vemos que es algo grave, una situación muy compleja que tienen, ¿no? Sí, es muy compleja, porque estas pérdidas de agua, la primera que estamos viendo acá, esto hace seis meses que está, pérdidas de agua, la arreglaron, duró tres días y se volvió a romper. O sea, no duró nada. La que está allá en la calle Tomajido, el 6.30, lleva desde el año 2019, noviembre del 2019, que pierde agua. Es insoportable la cantidad de mosquitos y podridos que está en la cuneta. La otra que tenemos problema es las cloacas, que también es llamada, está inclusivo acá llamada de agua y cloacas, que están tapadas. Y el caño madre, que acá tengo el reclamo, desde el año 2000, ¿cómo se llama? Acá dice, separo de caños de cloacas. Pero tampoco han venido, ni se han mosqueado de venir a arreglarlo, que esto es insoportable. Las cloacas están tapadas, los vecinos tenemos que hacer, la mayoría de las cloacas están tapadas. Y esto ya no puede ser, porque uno, por lo menos, gracias a Dios, todos aquí pagamos el agua, no debemos ninguno. Y la pérdida de agua, que tanto nos joden, que no gastemos agua en regar, que cuidemos el agua, y esto, ¿cómo hacemos? Si ellos mismos nos están pidiendo que hagamos el ejemplo, ellos son los que tienen que dar el ejemplo, por las pérdidas de agua que no vienen a solucionarlas. Bien, lo que vemos también acá es que han trabajado y está todo abierto el pozo que han hecho, ¿no? Exactamente, vinieron, lo arreglaron, no perdió agua y quedó destapado, en la profundidad de dos metros, y lo dejaron ceder, supuestamente, por si seguía volver a perder. Volvió a perder, olvidate, nunca más vinieron. Y entonces los vecinos le pusieron esa goma, como para precaución, por si algún vehículo... Ahí cae un vehículo y se entierro, porque está profundo eso ahí, no es ahí un... Y aparte la cantidad de agua, que eso es un peligro, que en cualquier momento hasta se puede hundir acá el pavimento. Estamos hartos, porque ya hace más de seis meses, ya hacía aquella pérdida, más de un año. Y ya estamos cansados de llamar, llamar y llamar, y nunca nos dan ninguna solución. Entonces estamos cansados. La mayoría acá hay niños chicos, y bueno, nuestros maridos tienen que salir con la mochila, comprar alguna incitricida para los mosquitos, porque no se puede estar afuera. A las seis de la tarde te tenés que meter adentro y quedarte adentro, porque si no, te comen los mosquitos. Es impresionante. Ahora, me sorprende porque tanto que hablan por la epidemia que estamos atravesando, y con el dengue y con muchas cosas, y nadie hace nada. Yo oye, los llamamos y nos dicen, no, pero es que el reclamo no está, que el reclamo no está. Bueno, él tiene, yo no he sacado las, ¿cómo es que se llama? Las denuncias que yo ya he hecho, los reclamo, porque te dan el número de reclamo cuando se. Y yo la verdad, cada quince días llamo y no, te dicen que no, y que no, y que no, y que nosotros no hacemos reclamo. No solamente nosotros, todos los vecinos, en verdad.